Autoridades universitarias de Huracán Las Minas, en articulación con el Ministerio de Salud, realizaron una jornada de vacunación para la prevención de la COVID-19 con la comunidad universitaria de esta Casa de Estudios Superiores en Ciuna, Caribe Norte. El recinto como tal, tenemos el área de higiene y seguridad que lo dirige nuestra maestra, la vicerectora compañera Leonor Ruiz. Ella, a través de la higiene y seguridad, hacemos coordinaciones con el Ministerio de Salud para hacer jornadas de vacunación, en este caso el nuevo esquema que está impulsando la nacional, que es un ciclo nuevo de vacunación contra la COVID, que ya los que nos vacunamos el año pasado, en el 2021, es un nuevo ciclo de vacunación, que la tarjeta viejita la dejamos y ellos nos van a dar una tarjeta nueva. Este andamos en Huracán, ¿verdad?, vacunando a la mayor parte de estudiantes, a la mayoría de los trabajadores. Es una nueva meta que tenemos, ¿verdad?, en este año 2022, de cumplir con un nuevo esquema, ¿verdad?, un nuevo esquema. Tenemos que darle cumplimiento a este nuevo esquema del año 2022, con la primera dosis de AstraZeneca, segunda dosis, tercera dosis. En todas las instituciones, ¿verdad?, como ejemplo, todito el personal, todito los trabajadores, tenemos que dar el ejemplo, principalmente los trabajadores de la salud. Es una meta, es un compromiso con nuestro buen gobierno, dirigido, ¿verdad?, por el comandante y la compañera Rosario. La idea es que todos los servidores públicos y la población en general pueda acceder a la vacuna para protegerse de la pandemia. Es un nuevo esquema de este año 2022 y, bueno, pues, así lo estamos cumpliendo. Aquí en Huracán, bueno, venimos el día de hoy. En la alcaldía estuvimos la semana pasada y así sucesivamente en todas las instituciones, ¿verdad? Esto para estar inmunizados, estar inmunizados con esta vacuna y para contrarrestar, ¿verdad?, este COVID porque no se nos ha perdido, no se ha perdido. Mucha gente dice ya no hay COVID, ya no hay COVID, pero no es cierto. Y aún, ¿verdad?, que nos vacunemos siempre cumplir con la distancia, cumplir con la mascarilla, cumplir con el lavado de manos. La comunidad universitaria acudió de forma ordenada a aplicarse el nuevo esquema de vacunación para prevenir y evitar contagiarse del COVID-19. En Huracán, José Gartz. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.